Indescifrable 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 es la ecuación de la vida mi amor Entiende que hoy es hoy y que a tu lado estoy No sé hasta cuándo viviré pero yo ahora sé Que Dios nos puso cara a cara pa' poder crecer Y es ese espejo que nos muestra tal como uno es Y ese miedo que nos llega y no nos deja ver Que a este mundo hemos venido para comprender Que hay que morir al miedo para luego renacer Oh, oh no Y aunque me dé miedo partir debes dejarme ir Sabes lo que me ha costado a mi poder reír Ambos tenemos ilusiones para compartir Pero cada uno sabe lo que lo hace revivir Sigo buscando dentro mío y buscar hasta el fin Sé que en el fuego del destino hay algo para mí Quememos todos los mandatos de esta sociedad Tengo el sol de tu sonrisa y no preciso más Yo no preciso más No, 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 no Yo no preciso más No, 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 no Gracias por ver el video